Con su amor y su esposa, con su espíritu, con su pelo y con su cinturita, para que ella te locura, ella es mi curita. Nos vamos a fuego donde cuerpo lo perdita, le doy pal duro, paso un puro y se me exita, le doy más duro, fuerte duro, pa' me grito, le corro, me la corro, vuelvo a me rica. Marisa te deja sin poner, pero yo la besa, como la escucha se llora con su media hermana, Su media hermana cuando enloque la cabeza Cuando baila prima, besa, le moquen de marihuana Como no te dejas y por eso yo la besa Como le gusta que salgo a tu media hermana Su media hermana cuando enloque la cabeza Cuando baila prima, besa, le moquen de marihuana Dale, que no te dejes a la cabeza Y que no combine con cerveza Buena feliz que busca tu fresa Y le seduce con esperanza Quiero besarle el cuello, bailar, hacerle el amor Quiero caerle su juego De la seducción, Juana se prende el juego Cuando me despego yo, cuando la acaricio Baila prima, besa, le van a pa' casa Y hacer un trisón En mi cuarto, bien loco, en mi cama, aflido Un poco de whisky, una fiki Una seta de script y dale por la noche Pa' que se levante Mami, mami, porque dice soy su papi Yo quiero un cantito de eso que ella da detrás Mami, yo quiero ver tu cuerpo baila con el hongo del dj Mami, yo arrebala, ¿quién llegó aquí? Margarita, volvía un cantito de eso que ella da detrás Como la cucha que trajo a su media esmana Tu media es una pa' que lo que la cabeza muera Pero de la cabeza la complementa no me buena El Rey, Raffi, me dice que ando juzgando las posturas Y la tenemos nosotros, sencillo, no se dan cuenta, DJ Javier, a este no le van a hacer ríe, el que habla con la mano, tú sabes quién soy yo, Chanchín Martin, el orfanato, el agato. Ven, déjalo, ay, ven, déjalo, ven, gózalo, ay, ven, gózalo ¡Ven bailalo! ¡Ay, ven bailalo! ¡Ven bailalo! ¡Ven bailo! ¡Ven bailalo!